Música Bueno, antes que nada, bienvenidos a la ciudad de Amstron. Bueno, ¿qué representa para ustedes este reconocimiento como hija de Delfo a justamente Delfo? Bueno, un gran honor, una satisfacción, muchísima, muchísima emoción, como se podrán imaginar, que le hagan en el año de su centenario semejante reconocimiento en su amadísimo pueblo, hoy ciudad, de Amstron. Bueno, ¿cómo fue, porque cómo vivieron ustedes también todo este proyecto mientras se estaba gestando este proyecto de Delfo? Bueno, para mí, con muchísima sorpresa, porque yo muy al tanto del proyecto no estaba. Sabía que estaban haciendo un grupo de jóvenes algo para el 2 de abril del 2019, día de su nacimiento. Mucho más no supe hasta hace unos días, que recibí por supuesto un video, anoche que estuvimos cenando con las chicas, con el equipo, pero nunca imaginé esto, porque una cosa es cuando uno se va enterando de lo que se puede llegar a hacer, y otra es vivirlo. Toda esta movilización popular que ha generado este día la memoria de mi papá, nada menos. Y en el día de hoy también trayendo desde Avellaneda un reconocimiento para nuestro intendente. Claro, porque yo le comenté a nuestro intendente que veníamos, porque nosotros siempre decimos que las dos ciudades que marcaron la vida de mi papá fue obviamente Amstron, que lo vio nacer, su primera juventud, y la ciudad de Avellaneda, que llega siendo un campeón olímpico, cuando Eva Perón en persona evita, le hace entrega de la casa en Sarandí, Avellaneda, en octubre del 17 del año 1948, a los meses de haber ganado la maratón, que también fue una movilización recontra popular en ese momento, cuando, nada menos que Eva Perón evita, se acerca y hace entrega de la llave a su campeón olímpico, en este caso nuestro padre. Delfo, en otras oportunidades para la maratón, lo hemos tenido presente, a usted en nuestra ciudad, pero hoy que no hay maratón, sino solamente el natalicio de su padre, ¿qué representa que toda esta cantidad de gente también esté presente? Bueno, primero, buenas tardes, gracias por poder hablar o dejarme expresar algo junto con mi hermana, y yo creo que no importa el evento que se haga, puede ser deportivo, puede ser cultural, pero lo importante es que se lo siga recordando, y yo sé que eso se hace siempre, a través de la carrera, a través del boulevard Delfo Cabrera, su nombre, hoy nos sacamos, que nos sorprendimos como familia, yo vine con una de mis hijas, con mis nietas, con uno de mis yernos, y hoy frente a la plaza principal, nos enteramos que en una pared común hay un mural, que no dice nada, pero está la cara de nuestro padre, y hoy fuimos como familia a sacarnos eso, o sea, que yo lo que rescato es el recuerdo permanente, no importa sobre qué proyecto se haga ese recuerdo, pero este particularmente, yo digo que por ahí es más importante que la carrera, porque esto se ha trabajado con la juventud, y los chicos han estudiado, se han preocupado, han hablado con su familia, han hecho un rap, que estamos deseosos de escucharlo, que sé que lo van a hacer en directo, y eso por ahí es mucho más importante, porque sale de lo eminentemente deportivo para trascender y hacerse algo, una transmisión cultural de generación en generación, que hoy los adolescentes de Armstrong recuerden a un ciudadano de hace 72 años, va a ser que logró algo como un evento deportivo internacional, pero que lo puedan recordar e investigar quién fue, qué hizo, eso yo estoy seguro que han conversado con sus padres, con sus abuelos, y ha provocado recuerdos de todos, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando ahora? Se acerca un ciudadano de Ampton y dice, yo me acuerdo con mi padre, mi abuelo, yo mismo, y eso por ahí es mucho más importante que un deportista o un corredor venga y corra, porque eso lo hace siempre, pero que estas cosas puedan pasar, me parece que es sensacional esto, ¿no? ¿Cómo es la relación hoy en día? O sea, ustedes lo viven así, pero transmitirle eso, que su nieta, que su hija vea lo que representa hoy por hoy Delfo en esta ciudad natal. Mirá, yo te cuento una anécdota, una de mis nietas tiene 4 años y medio, entonces está enloquecida, la perdimos, está jugando por ahí a todo, está disfrutando, y ella se acerca y le dice a la responsable de la estación, yo soy la bisnieta, y la chica le dice, ¿cómo? Sí, yo soy la bisnieta, entonces cuando me conoce me dice, ¿es verdad que es la bisnieta? Yo le digo que sí, entonces, o sea, eso es lo que representa, ella ya se está apropiando de su rol de bisnieta y lo está expresando, ¿no? Con 4 años y medio, creo que responde a lo que me preguntaste. ¡Suscríbete al canal!